Bueno, esperemos que Provincia también nos indique cómo van a ser los acuerdos provinciales y vamos a ir trabajándolo, por supuesto que siempre estamos dispuestos a la mesa paritaria, esperamos además que se haga sin conflicto, la gente no quiere conflicto y bueno, los problemas después los terminan sufriendo los vecinos, así que ojalá que nos pongamos de acuerdo. Se anticipa una discusión álgida, un poco áspera, como se menciona, ¿Usted también lo ve así por las condiciones económicas o cree que se puede llegar a un acuerdo? No veo manera de encontrar acuerdos que no sea dialogando y no me parece que haya un clima por el contrario, está disminuyendo la inflación, eso es muy claro, así que deberíamos poner los acuerdos más rápidamente.